hola amigos espero que estén bien este es el primer vídeo del 2021 y pues va a haber un cambio nada más este año nada más este que consistirá esto pues ustedes como mis suscriptores van a elegir que voy a hacer que va a hacer estos vídeos este año o sea usted se va a decir que voy a hacer este año de tipo de vídeos y pues en los comentarios me tienen que dejar cómo será el próximo vídeo de quien que se vaya a tratar y así pues nada más será ese aviso y también en el canal secundario que está muerto que no he subido vídeo hace cinco meses no me acuerdo que también ustedes van a elegir que qué voy a hacer de vídeos porque no tengo ideas la verdad así que pues nada más sería eso pues hasta luego